este vídeo lo estoy grabando para mostrar lo bien que me quedó la pantalla de la macbook pro después de haberla limpiado utilicé unas toallitas llamadas nice and clean que se compran por bueno el paquete de 12 se compra por algunos dólares y la pantalla me salió súper bien súper limpia brillante y bueno ahora disfrutarla no sé qué podría pasar qué